que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4076 Super Astro Sol para este sábado 16 de octubre. Supervisa, no es el sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan ya las baloteras. Apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil pesos apostado si aciertan las cuatro cintas y el signo zodiacal. Mil veces apostado por las tres últimas cifras, el signo o cien veces. Y lo apostado si aciertan las dos últimas cifras que el signo atleta y los ganadores, el número es 6, 4, 2, 2, el signo PISIS. Verifiquemos ganadores, Super Astro Sol, 6, 4, 2, 2, PISIS, 64, 22, y el signo es PISIS. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonar.